Salam alaikum amigos como estáis, espero que estais muy bien, quidairi, la basa alaikum, espero que estais muy bien, como veis aquí hoy vamos a hacer una receta de berenjenas, patatas y carne picada al horno, insha'Allah yo me mandeiro una de las cifras, sehla mehla, vamos a ver la macaaday que te vayas. Empezamos, tenemos aquí dos cebollas, dos cebollas, tenemos aquí cilantro y perejil , pimentón, tahmira, comino, sal, melja, jengibre, zanjabil, la skinjabil, curcuma, el jerjom, 300 gramos de carne picada, 15 gramos de carne picada, 5 patatas, 4 berenjenas, arbat dungeles, salsa de tomate, tomatlasos, aceite de girasol, jitlmeida, aceite de oliva, jitjiton, y queso rallado, jomas gape, empezamos pelándole nuestras patatas, y esto nos cubra receta dieno. Ahora las berenjenas Le hacemos así Ahora lavamos nuestra verdura Y volvemos, inshallah Una vez la berenjada nuestra verdura Hacemos la berenjada La vamos a cortar así Con este grosor Bate la berenjada Hacemos lo mismo que las berenjenas Una vez cortadas nuestras verduras Las vamos a freír en el aceite de girasho Como veis hemos preparado nuestra sartén Hemos encendido al fuego Ahora vamos a poner el aceite Y vamos a dejar que se caliente Para comenzar a freír nuestras verduras Ya que he puesto nuestro aceite a freír Vamos a picar nuestras cebollas No sale bien Bueno, sí, está bien Ponemos aceite de oliva Un chorro de aceite de oliva Y listo Nuestra cebolla Y la llevamos al fuego Como veis Hemos encendido el fuego Sobre la cebolla Vamos a dejarla que se sofría Ahora, vamos a agregar el aceite Para que nos guste Y aggiungamos el aceite El aceite de oliva Y quarta Y para nuestro aceite Adelante Para que nos desigamos Vamos a darle Levantar Y aquí Levantar Lo y aquí Quédate Para que nos desigamos Y aquí Vamos a darle Para que nos desigamos Para que nos desigamos Nos desigamos Y aquí Ahora les desigamos Y aquí Mientras vamos a ir preparando un plato para poner nuestra verdura, vamos moviendo la cebolla al mismo tiempo, cuanto a las berenjenas es muy importante que se hagan, que no se terminen de hacer, simplemente se frían un poco, medio y las quitamos porque terminarán de hacerse en el horno. Como les dije, no se quede en el horno, no se quede en el horno, sino que se quede en el horno. En este punto, cogemos nuestra carne picada y la echamos. Las especias, cúrcuma, jengibre. La sal, el comino, pimón, pimentón o la pimienta roja. Y el cilantro de perejil. Vamos a quitar este plato de aquí para mezclamos. Muy bien. Muy bien. En este punto, vamos a ir retirando ya las berenjenas. En este punto, sus va a estar dejadín, he ido en el día, ¿no? Se han empezado ya a dorarse, creo que, creo que es muy bien. Y se han empezado ya a dorarse, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que es la Echamos lo que nos queda. En este punto, echamos el tomate frito. Yo lo tomo las dos. Y la dejamos sobre todo. Ahora, quitamos nuestras berenjenas. Ahora, hacemos lo mismo con las patatas. Hacemos las patatas con las patatas. Apagamos sobre nuestra carne picada porque ya está lista. Las patatas están listas. ¡Echamos! 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 Levanta la campanita, ¿no? Y seguimos así hasta acabar con la cantidad que nos queda Tenemos todo listo para montar nuestras patatas, berenjenas Ahora, bismillah, cogemos una bandeja, ponemos un chorrito de aceite de oliva Y vamos montando Gracias por ver el video Ahora las berenjenas Música Ponemos la sal Música 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 Música